Bueno, la estamos pasando buenísimo con los chicos acá de Nacional. Es indescriptible la emoción que uno siente. Una cosa es que uno verlos de lejos y estar de cerca, sentir ese calor, esa emoción. Y nada, estamos pasando buenísimo, tratando de disfrutar el momento, este sueño que lo teníamos dentro. Tuve la posibilidad yo, por el tema del débito automático, traten de hacerlo porque pueden tener la misma posibilidad. Bueno, un beso grande a todos ahí y vamos arriba y a ganar. ¡Gracias!